Muy buenos días amigos, pues este día los hemos levantado muy tempranito. Vamos a sembrar semilla de pepino. Como pueden ver aquí está la semilla de pepino. Este se llama pepino indio. Es un pepino verde. Así que acompáñenos, vamos a sembrar esta semilla. Ya tenemos aquí el plantín de pepino. Aquí como pueden ver ya nació. Ahí están ya las matitas. Solo hay que echarle abono y hay que cuidarlas. Y aquí como pueden ver, este es el agua reciclada que sale de allá. Por allá pueden ver la tubería. Este sale del baño, de la ducha. Agua gris es que le llamamos. Aquí viene, se va el agua aquí. Aquí tengo unas matas de maíz. Este es maíz amarillo, maíz americano. Miren, estas están pequeñitas. Estas están más grandes. Ya luego van a ver el otro. Agüita reciclada. Fácil y rápido para hacer plantas o hortalizas o maíz. Así que amigos, hoy en ese tiempo hay que aprovechar el agua. Hay que reciclarla y hay que reutilizarla. Miren, esta es con agüita reutilizable. Agüita. Con poquita agua se da esta plantación de pepinos. Bien, tenemos otra matita de maíz. Bueno, chao.